La UNCE fue sede del segundo encuentro internacional de escritores homenaje a Betty Alba y el cuarto festival nacional Poesía del Sol. Escritores y escritoras de diferentes latitudes formaron parte de este encuentro abierto a toda la comunidad que contó con un extenso programa de actividades a través de conferencias, charlas, mesas paneles, intervenciones musicales, muestras pictóricas y presentaciones de libros. Autoridades universitarias, provinciales y municipales participaron de esta actividad cultural junto a integrantes de la Sociedad Argentina de Escritores. En la Sala del Consejo Superior se firmó un convenio de cooperación entre la UNCE y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. A través de este acuerdo nuestra universidad brindará al organismo nacional servicios de investigación científica y técnica, para el diseño de políticas públicas. A su vez, el INADI permitirá incorporar a estudiantes para que puedan completar su formación a través de pasantías y prácticas profesionales. Se buscará además promover proyectos de extensión de voluntariados y equipos de docentes, estudiantes, egresados y no docentes de la comunidad universitaria. Políticas públicas que construyan una hermandad y rompan las barreras que muchas veces existen en los claustros universitarios con el resto de la sociedad. Nosotros creemos en la construcción de una universidad de puertas abiertas, de una universidad que esté al servicio del pueblo. Para eso son concebidas las universidades públicas en nuestro país. Ese es el objetivo que tenemos desde el INADI, por eso la presencia acá de quien tengo la responsabilidad de gestionar el INADI nacionalmente. Pero en cada una de las provincias siempre me parece importante remarcar que quien lleva adelante la tarea diaria es fundamental. Y poner en valor la voluntad de las personas que están en la universidad y tienen la voluntad de abrir las puertas a este tipo de políticas públicas y reflexiones que ayudan a que tengamos en definitiva mejores profesionales que aporten a la construcción de una sociedad más igualitaria. En el marco del tercer encuentro de la Cátedra Libre Laudato Si se llevó adelante la charla titulada Contaminación de la Cuenca Hídrica Salidulce, Avances y Retrocesos. Dicha iniciativa permitió el tratamiento de una problemática tanto histórica como actual de importancia transversal en diferentes espacios curriculares. Dicho encuentro permitió el intercambio de conocimientos entre profesionales y asistentes interesados en la temática. Las causas penales por crímenes ambientales tienen como actores fundamentales esenciales a los ciudadanos que se encuentran con un impacto ambiental muy fuerte, hacen denuncias penales por los delitos ambientales y esto no prospera en el ámbito de la justicia. Y yo me siento hoy muy complacido de estar en la madre de las ciudades porque el único gobierno de la República Argentina, el primer gobierno de la República Argentina que se ha presentado como creyente por una causa de contaminación ambiental, ha sido el gobernador de Santiago del Estero. No conozco ninguna otra autoridad, no conozco ningún otro caso en donde la autoridad política sea el que enfrente con tanta certeza los crímenes ambientales. Y en una casa de altos estudios como ésta, saber que existe la posibilidad de contar con letrados que puedan ofrecer ese patrocinio a muchos ciudadanos santiagueños que hoy están siendo afectados. Autoridades universitarias recibieron la visita del titular del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a sus Víctimas. Gustavo Javier Vera, titular del mencionado organismo, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, participó de este encuentro junto a referentes regionales y locales quienes dialogaron sobre capacitaciones, actividades de sensibilización y tareas de coordinación interinstitucional con la idea de conformar un trabajo federal para buscar mejoras en los diferentes ámbitos laborales. La Asociación Civil Mama, un colectivo de sueños, relanzó en la UNCE la campaña Mamazando. En este sentido, la vicerectora licenciada Marcela Juárez, junto a integrantes de la asociación, visitaron las oficinas de la sede central y extendieron la invitación hacia toda la comunidad universitaria para sumarse a esta gesta solidaria. Quienes deseen participar de la misma podrán acercarse a diferentes panaderías de la ciudad capital, identificadas con el logo de la campaña, para así dejar abonado el importe de su donación, que luego será distribuido en diferentes comedores comunitarios.